No quiso polemizar el Teniente de Alcalde de Arrecife, Rafael Juan González, con la recién aprobada mesa de la participación del Plan General, aunque sí matizó al Concejal de Coalición Canaria que igual es un poco tarde para iniciarla y que si se modifica el plan en gran medida se corre el riesgo de paralizarlo. En definitiva, está prácticamente finalizado, el Viceconsejero ha dicho que se publicará en el mes de julio y por lo tanto llegamos un poco tarde. Obviamente, si intentamos hacer grandes modificaciones en lo que ya está hecho, probablemente se paralice el Plan General, por lo tanto hay una cierta incompatibilidad en estos momentos entre lo que puede ser esa mesa y lo que está hecho del Plan General. González habló del caso de la parálisis de la obra del balneario en el reducto por dos cocoteros, mostrándose optimista y esperando que se retomen breve los trabajos. La obra es de las que nosotros solicitamos al Cabildo y el Cabildo es quien la licita y la hace. Y ahí no se tuvo en cuenta cuando se realizó el proyecto la situación de esos dos cocoteros, se intentó cambiar la rampa de lado, pero no tiene sentido ponerlo en el lado sur porque luego la rampa que debe arrancar hacia el mar quedaría en mitad de la playa, en la zona que no hay agua. Hay una serie de circunstancias y eso lo ha ido demorando. ¿Qué ha pasado? Que en esa demora se ha vencido el plazo de ejecución de obra dado por Costa, o sea, el permiso que teníamos. Se ha tenido que volver a reiterar a Costa el permiso que se ha hecho hace 15 o 20 días y ahí se ha incluido el traslado de esos dos cocoteros. Ya nos han adelantado que con comunicarlo de palabra podemos ir avanzando en el traslado de esos dos cocoteros y que en breve llegará la autorización de prórroga del permiso. A la hora le queda muy poco de finalización porque está prácticamente terminada a expensas de trasladar esos dos cocoteros y hacer la rampa. Rafael Juan González desmintió que la cifra de cruceristas esté bajando. Al contrario, asegura que grandes barcos como los AIDA han confirmado mayor número de escalas, incluyendo la temporada estival, que antiguamente no se trabajaba en la isla.